Hola, soy Lolo Sainz. Desde aquí quiero dar mi enhorabuena y mi máxima suerte a Juanito Corbalán en su andadura al Camino de Santiago. Yo sé que te hacía mucha ilusión y sé que lo vas a hacer fenómeno y que vas a aguantar además. Recuerdo que el primer campeonato de Europa senior de Corbalán cuando todavía era junior pues yo le ponía bien pero le criticaba que era un alero jugando de base y eso fue buenísimo para el baloncesto y para él porque posteriormente fue adquiriendo mucho más los hábitos de un base y los fundamentos de un base y le dio una potencia a esa posición que no había habido hasta ese momento en el baloncesto español. Y bueno pues la secuela de todo eso es que tiene un espíritu deportivo de la vida y es capaz de hacer pues este Camino de Santiago en el que le deseo lógicamente lo mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Fernando Romay y desde aquí quería mandar un mensaje de ánimo, de apoyo y de alegría a mi compañero Juan Corbalán que va a hacer el Camino de Santiago. Por fin se va a mover en el campo porque yo era el que más corría, que iba de línea de fondo a línea y eso no se movía de personal a personal. Vas a saber lo que es andar. Sé que te has preparado mucho y muy bien y sobre todo estoy muy contento de que me hayas elegido para hacer esa última jornada, esa llegada a Santiago, ese monte de ogozo que desde ahí ver la catedral desde arriba es lo más bonito que se puede hacer. También quería felicitar a Obradoiro y a su fundación Heracles por esta elección y esperemos después de Terry Porter, qué mejor que Juan Corbalán, dos bases con las ideas muy claras y que van a hacer y van a engrandecer este camino. Nada, que lo paséis muy bien, que gracias por contar conmigo, que nos vemos ese sábado, que la llegada a Santiago va a ser increíble, el subir la vacolla va a ser insufrible y el aguantarte va a ser tremendo. Pero bueno, como veréis, no voy a dejar de hablar y de sonreír pese a que me lleve a hacer el camino de Santiago. Qué alegría, qué alboroto, que qué bien nos lo vamos a pasar. Gracias y a por ellos.